Nancy, te cuento que uno de los miembros de la coalición fronteriza de Texas calificó de racistas a las declaraciones realizadas esta mañana por el gobernador de Texas, Abbott. Además, esta organización piensa que la implementación de la ley SB4 a la fuerza no erradicará la situación, la crisis que se presenta actualmente en la frontera con el cruce irregular de migrantes. Texas tiene la autoridad legal para arrestar a las personas que crucen las barreras en la frontera. Y que el Estado seguirá usando la autoridad legal para arrestar a los migrantes que crucen la frontera de forma irregular. Se me hace triste que este gobernador todavía quiere seguir violando las leyes federales. Para la coalición fronteriza de Igolpasa, la posición del gobernador Abbott es racista y que la implementación de la ley SB4 a la fuerza no erradicará la crisis migratoria en la frontera. Ojalá que se resuelva como debe de ser por ley federal, no estatal. Ningún Estado debe tener derecho a dirigir la inmigración de personas, de seres humanos. Un abogado declaró que la ley SB4 es anticonstitucional. Porque establece que cualquier oficial de la policía podría detener a una persona si entiende que es ilegal. Y aunque el gobernador no especificó el tiempo en el que se han realizado las capturas, afirmó que el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha realizado el arresto de al menos 40 mil personas luego de cruzar de forma irregular la frontera. Escuchemos qué fue lo que dijo el gobernador. Abbott reiteró que continuará la construcción del muro en la frontera, que los dispositivos flotantes se seguirán en el río y que continuarán colocando alambre de púas como barrera para evitar que los migrantes indocumentados ingresen al Estado de Texas. O sea, con esas declaraciones pertenecientes al gobernador de Texas, Abbott te regreso nuevamente contigo al estudio. Nancy, adelante.